Numerosas personas, muchas vestidas de negro, participan en una marcha en la capital del país para pedir que no se cancele la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco. Fotos de Notimex. Numerosas personas, muchas vestidas de negro, participan en una marcha en la capital del país para pedir que no se cancele la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco. Foto de Notimex, numerosas personas, muchas vestidas de negro, participan en una marcha en la capital del país para pedir que no se cancele la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco. Fotos de Notimex, numerosas personas, muchas vestidas de negro, participan en una marcha en la capital del país para pedir que no se cancele la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco. Fotos de Notimex Fotos de Notimex Fotos de Notimex Ciudad de México Notimex Al grito de México y No Soy Fifi Entre otros mensajes Miles de manifestantes se encaminan hacia el Zócalo En una marcha que se extiende por gran parte de la Avenida Reforma y alcanza a los miles de manifestantes No se prevén discursos, sino un llamado a Ciudadano a revertir la decisión de cerrar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco En la marcha demandan que no se hagan consultas ciudadanas a modo, consideran que tienen derecho a también ser escuchados, y pedir que no se interrumpa un proyecto que genera 45 mil empleos Convocatoria en las redes Pedro, acompañado por su novia, dice que acudió a este llamado que se hizo a través de redes sociales, y coincide en que no debe cancelarse el proyecto de Texcoco Quisimos salir a la calle a expresar nuestro desacuerdo con una decisión que supuestamente se dio a través de una consulta, que a todas vistas es ilegal porque no se apegó a lo que dice la ley en la materia, indicó A la pregunta de qué colonia procede, María Teresa responde sin dudar, de México, soy ciudadana mexicana y tengo derecho a manifestarme y expresar mi desacuerdo Mucha gente no está de acuerdo como la mayoría de los mexicanos, abundó, pago mis impuestos, hay mucha gente, y así lo demuestra el llamado de las redes sociales Que no está de acuerdo en que se tomen decisiones populistas que nos llevarán a situaciones como las que se viven en Venezuela, consideró que las cosas nos están haciendo bien, porque la consulta fue una burla La mayoría de los mexicanos no contamos con los conocimientos para opinar sobre un asunto muy técnico que solo es apto para especialistas Lo que es una realidad, insistió, es que el actual aeropuerto de Ciudad de México está saturado, y se requiere una propuesta seria y bien fundamentada Andeserptiistas no podían faltar los gritos de algunos transeúntes que decían andeserptiistas o los insultaban Pedro, otro participante en la marcha, señaló que no está en contra, sino a favor de que no se cancele el proyecto que ya estaba en marcha en Texcoco Porque nos pondría a la altura de los mejores países del mundo, beneficiándose al turismo, hoy por hoy una de las actividades económicas más importantes del país En la marcha había amas de casa, profesionales e incluso dirigentes de organizaciones sociales como Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer